3, 2, 1, acción. Buenas tardes, nos encontramos con Juan Carlos Domínguez, él es el director del documental Sáchila, El Camino del Conocimiento. Estamos en el Salón Tránsito Maguaña de la Asamblea Nacional. Juan Carlos, cuéntanos qué te pareció esta obra, qué es el aporte que da a la ciudadanía y para la nacionalidad Sáchila y la cultura sobre todo. Bueno, el principal propósito de este documental es sobre todo dejar un legado histórico a los jóvenes y no solo de la nacionalidad Sáchila, sino también a los jóvenes de todo el país. Son 14 nacionalidades y más pueblos indígenas que tiene el país y el propósito de este tipo de contenidos que nosotros producimos son netamente educativos. A lo largo del tiempo se han estado perdiendo muchos símbolos, muchas tradiciones, muchas costumbres y eso nos preocupa un tanto porque son cosas que marcan nuestra identidad y por lo tanto con este tipo de contenidos lo que nosotros queremos es generar identidad y también fortalecerla. Cuéntanos, ¿cómo puede acceder la gente a ver el documental y si tienen nuevas proyecciones? Bueno, en este momento estamos iniciando, recién tuvimos el preestreno en la Universidad Central en el mes de febrero, ahora nos ponemos en el Salón Tránsito Magoña de aquí de la Asamblea Nacional del Ecuador y a partir del 24 de abril vamos a estar en la ciudad de Santo Domingo. Entonces, invitarles a que no se pierdan de estas proyecciones porque son totalmente gratuitas. El principal objetivo, como les dije, es netamente educativo y hemos trabajado muy duro por tratar de lograr este documental y se ha hecho una realidad y así como le va a ayudar a la nacionalidad Sáchila para poder fortalecer su identidad y poder hacerse conocer no solo dentro del país sino también fuera de él, de la misma manera vamos a estar trabajando con muchos más pueblos y nacionalidades de nuestro país.